Mi nombre es Francisco López Reyes, estoy tomando el taller de emociones que florecen, bienestar personal y comunitario, de Pilares El Reloj, con la tallerista Isela Martínez Domínguez. Es muy importante para mí tomar este taller porque encuentro paz, bienestar, tranquilidad, calma mi angustia y sobre todo esa ansiedad que tengo. Y es tan sencillo aparentemente el utilizar esas técnicas que ella amablemente nos da porque las tenemos todos en casa, como un color de madera, como la acuarela, como pueden ser los plumines. Es maravilloso ver cómo los podemos utilizar, así como nos usamos de niños, pero con técnica para poder hacer desvanecidos, para que de alguna forma se vea más la creatividad a través de las sombras. Es una buena maestra, yo la felicito, aunque sé que es estricta, tiene mucha capacidad y talento y esa forma de ser es metódica y entonces nos motiva a todos para poder hacer las cosas cada día mejor y esforzarnos. Para mí en lo personal es algo bello y hermoso ver un trabajo realizado que aparentemente es algo tan sencillo, pero se ve tan hermoso, que lo comparto con mis hijos, con mis amigos, en diferentes partes por WhatsApp. De esta misma forma yo agradezco a Pilares en Reloj y a todos Pilares que nos den la oportunidad de seguir tomando clases precisamente con esta maestra. Es muy buena para mí, Cela Martínez Domínguez, porque a través de medios de comunicación como es el WhatsApp que se utiliza o puede ser Zoom o puede ser Google Meet, tomamos personas como yo u otras personas que tienen problemas físicos, ya sea por mareos o porque se sube la presión y no siempre podemos ir caminando, poderlo ver desde casa en la comodidad. Entonces estoy muy agradecido y muchas gracias.